La feria nos encantó, todo el color, las luces, la gente. La verdad que está muy bien puesto, las sillas, las mesas, está muy bien puesto. Hay juegos para los chicos, me parece que está bueno, hay mucha diversidad. Es un cambio, es algo, un cambio de onda. Muy contento por la convocatoria, por la gente, la verdad, también hay muchas bandas en vivo que tocan. Una propuesta gastronómica diferente, un plan para el fin de semana diferente. Está buenísimo que se apueste al arte y estos movimientos musicales. Con la consigna del festival que es, volvió la familia a la plaza. Familias enteras en la plaza, puedan disfrutar de un buen show, buena comida, juegos para los niños, estaba buenísimo. Es muy lindo ver a esta plaza tan llena de gente. Santo lugar es un lugar divino, la gente prendía fuego, bailaron todo. Bailamos, saltamos, aplaudimos, un conjunto espectacular. Y esperamos volver. Mañana volvemos. Pasamos y nos quedamos porque nos copó la onda. Y está peor tener este tipo de eventos cerca porque junto a la gente del distrito, me encontré con una amiga, nos quedamos charlando. Y ya pasamos 10 puntos, estuvo muy bueno. Nos encantó, nos encanta el lugar, nos encanta lo familiar que es fomentar, los microemprendedores también. Y me parece perfecto lo que fomenta el municipio, es que los vecinos se puedan conocer más. Viví Santos Lugares. Viví Santos Lugares. Viví Santos Lugares. Viví Santos Lugares. Con buena música, buena comida. Increíble. Viví Santos Lugares. 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 Gracias.